Desde hace varios meses, impulsamos un programa intensivo de ir recogiendo autos. Muchos surgen de denuncias de vecinos y tenemos este sistema de compactación, donde el producido de esta compactación va a la fundación del Hospital Garraham y del Hospital de Niños de la ciudad. Esto también hace a la seguridad, porque un auto abandonado en la calle es un foco de inseguridad, es un foco de denuncia de vecinos. Así que el haber podido lanzar este programa es parte de nuestro sistema integral de seguridad. En lo que va del año hicimos mil y el programa ya va a más de siete mil compactados. Para nosotros tiene un doble impacto, un impacto en la seguridad, como lo explica Horacio, y también un impacto en la promoción social.